Somos la generación profetizada, tan esperada. El diseño de su amor, hijos de Dios, somos la generación que no se vende, que nadie detiende. No somos evolución, somos el plan. Linaje escogido, real sacerdocio, nación separada, decimos ya basta. No pueden comprarnos, el precio es muy alto, aquí proclamamos que somos la generación de Dios. Y no somos un error. Somos la generación que está viviendo la gloria del reino. Somos pacto de su amor, la solución. Linaje escogido, real sacerdocio, nación separada, decimos ya basta. No pueden comprarnos, el precio es muy alto, aquí proclamamos que somos la generación de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación separada, decimos ya basta. No pueden comprarnos, el precio es muy alto, aquí proclamamos que somos la generación de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación separada, decimos ya basta. Gracias. Gracias. Gracias.